El próximo evento de Samsung Galaxy Unpacked, donde se espera que la compañía presente el smartphone Note 20, tendrá lugar el 5 de agosto. El gigante de la electrónica de Corea del Sur generalmente presenta una nueva versión de su serie de dispositivos Galaxy Note en su evento Galaxy Unpacked de agosto. La edición de este año será virtual debido a la pandemia de coronavirus. El video promocional presentó la punta de un lápiz óptico conocido como el S-Pen, que viene con los teléfonos Galaxy Note de Samsung. Esto podría respaldar una serie de filtraciones que sugieren que el próximo dispositivo será el Galaxy Note 20 y que vendrá en varias versiones. Un informe de SunMobile a principios de este año también dijo que se podría presentar otro teléfono inteligente plegable llamado Galaxy Z Fold 2. Ese sería el sucesor del Galaxy Fold Samsung, lanzado el año pasado, el cual experimentó serios problemas técnicos durante su lanzamiento. Es un momento difícil para los fabricantes de teléfonos inteligentes que lanzan sus productos debido a la actual pandemia de coronavirus, que ha obligado a los países de todo el mundo a cerrarse, causando daños económicos masivos. Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes disminuyeron 11.7% año tras año en el primer trimestre de 2020. Su mayor disminución anual, dijo IDC. La firma de investigación de mercado espera que los envíos caigan un 11.9% este año. De acuerdo con IDC, los envíos de Samsung cayeron un 18.9% interanual durante el trimestre de marzo. Con la redacción de Soy la Rincón Narrow, para ustedes, Angels are a nivel.